¿Tú te has dado cuenta de que estos son todo poesías o no? Bueno, es que tú no te has creado que eres este día la mujer no ha visto las cosas así Oye, no me dejan coger nada ustedes, como uno ha enmallado Oye, yo cogí una y cada cosa De diablo, que hay algo Para conseguir spiderweb, ahora puedo hacer los pitfalls Me como unos peper insectos No puedo hacerlas Por acá, el cuello es amarillo, ¿verdad? Ajá Diablo, se ven tan bellos el mapa Si, mano Es mejor que los de... Ahora yo enviaba la jungla, no es pues nada Pero la jungla, el bosco fue... Yo me lo perdía con cojones En... El Chen Forest? No, 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 del normal Ah, ok, si, si, si Me enviaron un Frank Higüey en el switch Lo voy a aceptar ahorita Es a diablo Pero yo soy joven Medio, cabrón Que cojones Eso me hubiera matado ya en el demo Yo quiero farmear a este cabrón Salía en el demo la armadura Ay, cabrón Mira este poniendo bombas y todo Esto si que está a fuego Hola, dale pa' acá Oh, man Ay, bendito papá Cae en la trampa ya Me explotó todas las bombas el cabrón Que carajo es eso Al fin Mira no cae el cabrón Eh, a diablo Cabrón se le paró la puya Vete pa' el carajo Si, 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 si Oligado Vamos a darle a este bobo Se va Yo estoy hecho un baile tordo con el chargeplay este Porque no No me sale el guardpoint ese bien Ah, lo tiro y Y fallo como un bacalao ¿Qué es eso? Yo en world Eso es lo más que tengo La chargeplay Yo también para allá Estoy loco Ay, cabrón Por payaso Yo no sé ni con qué Yo me estoy tropezando Pero sé que no me quito vida Así que estamos contentos Si, él le puso una trampa A ver que piquete le paga por la trampa Ay, durmío Y se levanta No, cabrón No, cabrón No te muevas Ya lo podía hacer el guardpoint ese bien Más 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 huevazo Esa está que tenés gigante No, cabrón Y se levanta Que estás H виде de 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 deuda ¡Sauro! ¡Papá! ¡Salo, tumba rompá ya! ¡Uy, sadura! A ver, tú le puedes romper hasta la uña, yo creo Como eso me dio Toma, buena Cabrón, lo que le corta es un poquito ¿Esto fue la gola? Sí, sí, sí ¡Ey, a diablo! Yo no sabía ni que decía eso Dejé un Hellfire por ahí al lado de él Si lo atacas se caga Durísimo Ya me jodí Cabrón, ataque en vez de hacer el guard point ahí Para quitarte el Hellblade tienes que activar el ZL2 El de moverte por el frente Y se va el cabrón, camarito Ah, ya la cogí, papi Es el gato Muy ñaño Entonces, ¿por dónde? ¿Por aquí? Vamos a mirar, el cono nunca sabe que le va a salir Ataca nada, marico Dejó de los fire Malamente No me dio con la porquería explosión Y yo quería que me diera Ahí me dio Qué cojones Esa vuelta es de Sinogre Y ahí está Lo de en el gigante No cabrón Se le montó Este mamabicho está muy rápido Más vale Mira y lo hizo mal No le dio contra la pared Qué bobo Eso es un bloque Yo pensé que esto se bloqueaba Padrón no apilaba ni un lápiz Pero es babilloso Apilando ahí El babillas Ahí fue ¿Qué es lo que le conectó? El grey shell No se preocupe, soy Gabriel Yo soy el que me va a morir Yo soy el que me va a morir Yo soy el que me va a morir Ah, yo no se las tiré. Yo no sabía que estaba weak. Dejadlo. Cuidado. Eh, a diablo. No. ¿Va a hacerlo otra vez? No. Yo creo que yo puedo hacer una. Pero hay que esperar a que se tranquilice un poquito. Déjame tirarle los tranqbombos de ahora. Ay, cabrón. Pero qué pasa. Ahí viene otra vez con la explosión. Ahí se va. Toma. Toma. Yo creo que yo puedo hacer una, pero yo tengo traptor. Y tengo spider web. Espera. Mierda, N6 con esto. Qué madre, puñera. Me cago en la otra. Ay, cabrón. Ay, que está peleando. ¿Está haciendo un turf war? No, me cago a trepar en el cabrón ese. Trepate, trepate en el otro momo a bicho y le mete. Te lo quito un montón de damage. Es un free knockout. Ay, cada vez que tú le atacas con otro monstruo, son tres chines. No, 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 no. Y se murió. Que lo que te iba a decir es que cada vez que tú te la montas un monstruo encima y atacas al otro, siempre suelta tres chines. Que mucha gente lo que hace es que uno de los tres monstruos que salen en el quest, atacan entre ellos, cogen los materiales y después empiezan a pelear. Y acelerar el farming, bien cabrón. Me dieron tres chines, más nada te voy a decir. Voy en la quilla. Voy para la parte. Yo voy para la parte del lado, para Cajiba, a ver qué encuentro. Por aquí. Me dieron el play, claro, claro, sí mucho. a mí tampoco